Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando No más por qué llorar Es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo El tren está partiendo No me escucharás ¿Qué falta tú? ¿Qué falta tú me harás? Contigo se va el mundo Contigo se va el mundo entero Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Te quedas tú Te quedas tú